Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una entrega más de esto que se llama Lo Machín del Rock, en donde invitamos a los cuates a echarse un trago, a cotorrear con nosotros y a contar todas sus anécdotas dentro del rock mexicano. Y hoy invitamos a un amigo, a un gran amigo que tuve mucho tiempo correteando. Le decía yo, oye, ve a las entrevistas y estaba ocupado. Y hoy por fin pudo mi buen amigo, Lalo Blues. Hola, ¿qué tal? A toda la banda, un placer estar aquí con mi querido Jinete. Se siente uno de agasajo en este lugar tan ameno, tan especial, tan locochón. Felicidades. Es el No Somos Nada Distro Café, aquí en Medellín 381, esquina Viaducto. Un lugar bien chido para venir a cotorrear y pasársela de pocas pulgas, o de poca madre, mejor dicho, ¿verdad? Muy ameno, muy ameno. Es un lugar muy chingoso, lo recomendamos. Aquí estamos, aquí pronto por aquí nos veremos. Oye, dime salud primero, mi querido hermano. Salud, mi querido Jinete. Oye, un buen traguito para empezar esta charla. Claro que el orcito está puro tiro. Oye, platícame, ¿cuál es tu nombre completo y de dónde eres originario, mi Lalo? Pues este, mi nombre completo es José Eduardo Cruz Martínez Servidor, mejor conocido como Lalo Blues. Yo nací en un 18 de marzo de los sesentas, allá en Ciudad Necia. Soy Petronilo, así mi nombre de pila me iba a ser Petronilo, pero pues mi mamá me quiso que me, como no tenía televisión más que radio, me puso José Eduardo. Que realmente, o sea, en esa época sí nos ponían los nombres que había en el calendario. Sí, a mí me tocó el de Petronilo. Me hubiera gustado Petronilo Blues, hubiera estado chido. Y los dos, imagínate, serías Petronilo y yo Cirilo. Sí, óbvete, Cirilo, qué loco. Oye, Lalito, ¿cómo empiezas en la música? Pues este, ya estaba yo por terminar la secundaria, entonces este, en ese entonces, saben que llevábamos hasta siete, ocho materias, nueve, y debía yo los tres años de música, entonces para obtener mi certificado de secundaria, pues tenía que pagar los dos años, los tres años que debía de música, y se me hacía muy difícil tocar la flauta, que era lo más, lo más. Que era complicado tocar la flauta, ¿no? Y era lo más barato que se podía, entonces ahí, con vidas prestadas, como pude, me aprendí tres zonos, y me atrapó la música desde ahí, desde que aprendí a, primero para sacar la materia de música, me atrapó la guitarra, aparte de los acordes mayores y menores, empecé a aprenderme pequeñas líneas como la bamba, como cementerio de trenes, pequeños rips chiquitos, y desde ahí ya me enamoré. ¿Y cuál fue la primera rola que te aprendiste? La bamba, la bamba, la bamba, la bamba, cementerio de trenes, de los crímenes, las más facilitas, ¿no? Johnny Bigu también. ¿Y con cuánto pasaste la materia? No, pues de acuerdo como con siete, porque nomás la compañía de la flauta de pan. Sí, ya del último examen, no, ya agarró la onda, el t-shirt, se puso chido, ¿no? Como vio que tenía yo ganas de seguir aprendiendo, se puso, se alivió. Oye, ¿y te acuerdas en dónde estudiaste la secundaria? ¿Cómo se llamaba la secundaria? Sí, cómo no, mis primeros años los estudié ahí en Juan David Norte, en la secundaria de Venezuela de Domínguez, y ya mi tercer año los estudié aquí en la secundaria número uno para trabajadores, que está aquí atrás de Pino Suárez, no recuerdo la calle, porque en ese tiempo me tocó vivir una temporada con mi hermano, uno de mis hermanos ahí, aquí en la mera Capilucha, en Jesús María 118, una vecindad de aquellas, y entonces el tercer año ahí lo terminé, en la secundaria número uno para trabajadores. Oye, se dice, se cuenta, dicen las malas lenguas de la buena gente que casi siempre dicen la verdad, que en algún momento ya en la música, ya aprendiendo a tocar los acordes y manejando todo esto, de repente estuviste tocando versátil. Pues sí, después de que ya a mis 15 años ya empezaba yo a pulsar la guitarra y ya tenía yo deseos de tocar, de tener una guitarra eléctrica, entonces un vecino mío que se llama Oscar Zarate, que actualmente toca con el trí, el gori, él ya tocaba, tuvo la oportunidad de que sus papás lo mandaron a Estados Unidos, creo que también hasta Inglaterra estudiar en aquellos años, cuando él tenía no sé 17, 18 años, tuvo una muy buena preparación musical y él fue el que por primera vez me invitó, yo teniendo 16 años, a tocar con un grupo ahí en La Quebrada que se llamaba Pupi Small, él tocaba la guitarra y me llevó a tocar la guitarra de acompañamiento y pues ahí empecé a aprender más y más y después tuve la oportunidad de ingresar a la escuela de ahí de Tultepec, no recuerdo cómo se llama, pero ahí también voy a estudiar solfeo, ahí me aventé un año y medio estudiando solfeo y ya aprender a leer por partitura y ahora sí ya aprender que es la música de verdad. Como debe de ser la música, como debe de ser. Pero ya también, pero como ya teníamos, ahora no me iba a decir, me embaracé a los 18, no, me embaracé a mi pareja a los 18 años y ya teníamos que comprar la lechita y todo eso y entonces tuve que aprender a tocar música versátil y fue uno, primero difícil porque yo pensaba que era fácil tocar versátil y no, nada que ver, para empezar la cumbia se toca en síncopa, en mambo se toca con escasas cromáticas. No, o sea uno piensa que es fácil pero no, es bien complicado. La polka, todo eso, el chachachá, todo eso, era lo que les gustaba a los señores que iban a vernos, bueno, que iban ahí a los bares donde tocábamos en aquel entonces. ¿Y quién estaba en esa banda con el Gori? Con el Gori estaba, el Gori estaba en la guitarra líder, yo en la otra, en la lira y tres amigos más que no recuerdo su nombre, bueno, Raúl en la batería, Javier en el bajo y nada más. Sí, porque tuve un cantante que se llama Mario, Mario Medina que también cantaba muy chingón. Y de ahí, en esos años, como de los 16 a los 18, pues pasé por varios grupitos, aprendiendo a tocar versátil. Yo cuando llegué, yo cuando conocí a Guadaña, Guadaña tenía un grupo que se llamaba Sex Machine, Carlos Godínez tenía un grupo que se llamaba Blackstone y yo tenía mi grupo que se llamaba Yellow Negro, Black Eyesight, ¿no? O sea que ya, ya se veían ahí de repente. Pero puros nombres acá, puros nombres mandosos, fíjate, Sex Machine, Blackstone, Black Eyes y el único más fresa era Fernando, hoja seca. Ya éramos amigos, cada quien tenía su grupo, ya nos conocíamos de vista. Pero cada quien estaba por su lado. Sí, cada quien, entonces decidimos, bueno, estábamos en Barrientos, un amigo mío, Tomás, no me recuerdo su apellido, un valedor de la influencia y de la coalescencia. Él siempre tenía ganas de tocar la batería, pero como nunca se le dio mucho, pues ya tenía dos aparatos, uno de guitarra y uno de bajo, Barcazón, su batería en pala y decide patrocinarnos o prestármelas para que yo hiciera una banda. Y nos pusimos a ensayar ahí en el patio de su casa y ahí hicimos un cuarto porrado de tambos que tenía la leyenda Bostic. ¿Qué era donde guardaban agua? Sí, pero luego ya cuando se oxidaban, pues los partíamos por la mitad y ya se hacían una especie de láminas, como láminas de, sí, láminas para hacer unas paredes y ya hicimos un cuartito ahí porrado de láminas de tambo. O sea, no eran los tomos encima, sino que eran partidos por la mitad y ya. Y así lo veía la banda, se asomaba por el cuadrito y los tenía. O sea, yo escuchaba el ruido y por los hoyitos ahí nos veían, y ya nuestra primera tocada, el mismo Tomás, nos anuncia como Bostic Band. Y ahí empieza la leyenda en el 83, allá por febrero del 83. Y en ese 1983, bueno, ya estaba Carlos Godínez. Ahí nomás estaba Carlos Godínez, estaba Juanito en la batería, yo en la guitarra líder, y teníamos un cantante que se llama Crolán, que ahora vive, radica allá en, 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 este... Ay, ¿dónde están las pinches montañas? En Denver, en Denver. Él fue cantante de un grupo que se llamaba Péretro. Y él vendría siendo el primer cantante de la banda Bostic. El primer cantante de la banda Bostic. Simón Crolán, que le mando un saludo, que también sigue, sigue teniendo su banda allí, y, este, allá en el Gabacho, sigue tocando, sigue grabando discos, tiene su propio estudio. Crolán es conocido por toda la banda, por, por todos los que andamos aquí, por Luisito Laragán, por Toñito, por, por, por el Maestro Lora, todos lo conocemos a Crolán. Oye, ¿y cómo llega el famosísimo David Lerma, el Guadaña, a la banda Bostic? Pues, te digo que ya nos conocíamos, ya nos conocíamos, y, entonces, este, eh, pues, en un momento nos, se desintegra Bostic por unos meses, se sale Juanito, y es cuando ya yo decido, este, volver a rehacer la banda, y, este, y, y ya, eso, como que yo ya conocía a Fernando, ya más le llamé, y dijo que sí, también a Guadaña, y ya, los dos llegaron el mismo día, a la misma hora y empezó. ¿Y ya se sabían las rolas o...? No, ahí no teníamos rolas, no teníamos rolas originales. Bueno, sí teníamos tres, pero, este... ¿Cuáles eran esas tres rolas para que sepa la banda? Carestía, carestía, desemfrenada, yo creo que también ya la tenía, yo creo que nada más esa, y, y, y nada más, y tocábamos, pues tocábamos de ACDC, tocábamos de, 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 de Saba, tocábamos de Los Stones, tocábamos del trío, obviamente, tocábamos de Nahual, sí, pero yo, ¿por qué, por qué es que le pido a Guadaña que se une a la banda? Porque yo ya había escuchado sus canciones de Guadaña, sí, yo ya iba a Sobreguadaña porque me habían, me había, me gustaba cómo componía... ¿Con el Sex Machine? Con el Sex Machine, no, sí, él tocaba la batería en el Sex Machine, y un día, este, que lo veo tocando ahí en un, en un salón de San Andrés y que se cae de arriba del escenario con toda la batería, me impresionó, ya ves que estaba bien Torote, estaba bien Torote, sí. Y su melena acá vino a chino, manches, daba miedo, era negra, negra, no se le vio ni los ojos, cabrón, tenía todo el pelo para hacia adelante, y me impresionó, sus letras siempre me cautivaron, y es que le sigo la pista y cuando lo, le toco ahí a su puerta, lo primero que me dijo que no me fuera a burlar de él, y pues no jamás, y ya me enseñé ahí su moral de la suerte, y pues ahí tenía un montón de canciones bien bonitas. ¿Y cuál fue la primera canción que dijiste, esta está bien chida para grabarla? Pues ya, la primera que musicalizamos fue la de, este, Falsa Sociedad, Falsa Sociedad, sí, fue de las primeras, Tlatelolco, No sé, Primero Encontrón, ¿Cuál otra hicimos? Hicimos como tres, el Sex Machine Realidad, creo, en aquel entonces, sí, y es que siempre seguimos componiendo, pero no vamos haciendo las canciones y las sacamos como que, estas salen en el siguiente disco, si no hay algunas que ahí las tenemos de hacer. ¿Las dejan ahí? ¿Se olvidan? Sí, y no las hemos grabado. Acérquese un poco más el micro para que... Sí, y no las hemos grabado, no las hemos grabado, y es por eso que de repente, pues, sale la magia cuando estás en el estudio y te acuerdas y ya. Oye, y vámonos a, bueno, ya son los ochentas, vamos a otro traguito. Sí, otro traguito, dígame, salud, cómo no. Para recordar la década de los ochentas. ¡Ah, que haga saco! Cuando tocábamos en los bares. Y, ¡ay, que iríamos! Perdón, nos iba requete bien porque empezábamos a las cinco de la tarde, y terminaban a las seis de la mañana, ¿no? No, a las dos de la mañana era hasta las diez de la noche, pero como en ese entonces, como tocábamos de Los Ángeles Negros, de Los Bukis. No, no, es de las más sencillas, ¿no? ¿Cuántas aventabas así? De Voy Despedida, Esta es la de... Quédate sentada donde estás, hasta el final de la canción, como sin la cara. No, 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 no. Hermosas canciones eran difíciles, se me dan a la sin luna varias, y volveré. De Los Bukis, de Los Yonis, de La Santanera, te digo que tocábamos, este, de Norteñas, teníamos un cliente que era un trailero que creía el que tocáramos siempre la de Ay, Chabela, pero hasta cincuenta veces. La rola de por sí. Bueno, pero pagaba chido. Sí, no, pues, se la tocábamos de a medio minuto y hasta las chicas ya sabían qué onda, porque, pues, es el que se discutía, de allá llegaba a ir así. Con el puro camarón. Con el puro bonche, ¿no? Esos pinches traileros. No, si te contara, ese fue del Bar El Yonis. Este, bueno, ahí duramos como un año, pero lo gracioso de esto, que ya nos salimos en el ochenta y siete, cuando sale por primera vez el disco de, de este, de Pentagrama, y por el ochenta y ocho estábamos, este, en un programa. Pero antes de que te vayas ahí, ¿cómo llegaron a Pentagrama? Pues, quién sabe, de repente nos hablaron, deja recordar, yo creo que fue el transa de Charlie, Charlie Buster, que se conectó ahí. Bueno, que de hecho, Charlie dice que fue a tocarle la puerta a Modesto, de ahí de Pentagrama. De repente nosotros sabemos que ya estamos conectados para Pentagrama, porque nosotros, este, y ya habíamos grabado nuestro disco independientemente, siempre la producción y composición hemos llevado David Lerma, González Guadaña y tu servidor, ¿no? Y Charlie fungía como nuestro manager, nuestro carnal y representante, pero el cabrón no era bien avanzado, muchas cosas ni nos las comentaba, ¿no? No hay muchas anécdotas, de repente lo contrataba alguien, a una persona que todos debiéramos de conocer y pues no sé que a lo mejor por mala onda no más las quería, más quería conectarse él. Y entonces muchas cosas pues no las sabíamos, yo no sabía ni siquiera que nos tenían que pagar regalías de nuestro primer disco hasta que un día me dice el guadaño, ¿no te vas a ir a tocar si te digas algo? ¿de qué? Pues que así está el pedo, ¿no? Que no nos han pagado regalías. Y había cobrado 12 regalías, un chingo. En Pentagrama. En Pentagrama, no sabíamos, carne, ¿tú crees? Muchas cosas no sabíamos. ¿Y ese disco se grabó en el estudio de Rafael Acosta? Sí, de los locos de ritmo, por cierto, en aquel entonces nos cobró 100 mil pesotes de aquellos. No, era una la nota. de llevar, por poco nos mandan la goma porque le llevé como 30 mil en puras monedas de apeso. Sí, pero agarró la onda porque somos músicos, sabemos tardía, desde aquí sacamos toda tu pachocha. Que si era una buena lana. No, 100 mil pesos estás hablando de que es una lana para... Era en el 85, en el 85 fue cuando lo grabamos en su estudio y fue grabado en el 85, el disco de Abraham Esa Puerta y ve la luz hasta el 87. ¿Te acuerdas en dónde estaba el estudio? No, era ahí cerca de la villa, por ahí cerquita, una de esas avenidas grandes, me recuerdo, muy bien, no recuerdo bien, sí, pero bueno, estaba en su casa de Rafael Acosta, lo que sé que era su casa. Era un estudio de ocho canales y todavía vivía un ingeniero que Toño Castri que muy querido y que había grabado con varios compañeros también conocidos en el ambiente. Ah, pues ahí también grabaron los, ¿cómo se llaman? Los Blues Boys. Ah, ¿cómo no? En ese mismo estudio con un ingeniero, varios así desde ese entonces, no recuerdo qué grupos, pero varios, porque también grababan grupos tropicales y de todo, sí, era cuando los estudios de grabación sí dejaban, y dejaban bien. Y eran buenos, o sea, y había buenos ingenieros de grabación. Sí, no, buenos y buenos. Porque luego ya le improvisaron y empezaron a meter ingenieros de todo. Es que de repente llegaron compañías como tú sabrás quién, llegaron compañías en que ya pagaban como a destajo, ya decían, tú grábales y nada más de tantas horas. Digo, está bien que los 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 hayan grabado en dos, en un estudio, dos canales, pero pues eran los 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 y hasta tres meses, Tenía que grabar con más tiempo. No, pues fíjate, nosotros querían que grabamos en 20 horas un disco, pero grabada, meste, pero y todo, bien chinguetas, no manches, así que vendiéramos un chingo, pues está cabrón, un buen disco tiene que hacerse bien, rico, con tiempo, para darle su espacio, su tiempo a cada canción. De repente hay mágica y hay rodas que salen en un instante, pero hay rodas que te requieren de más y de que también al cantante de repente no le sale cierta frase y ahí te paras, y hay que esperar a que se diviane o hacer otra cosa, está cabrón. ¿Le parece muy bien si nos servimos, vamos a echar una firma y continuamos con esta plática tan amena? Claro que sí. Vamos, esto es lo más ching del rock, ahorita regresamos. Verde será. Y ya estamos de regreso en lo más ching del rock, ya nos servimos y ahora sí dígame salud como debe de ser. Una cerveza en la cabeza, qué belleza. Salud. Bueno, ya estábamos platicando de lo que fue Pentagrama y de todo ese numerito, pero también recuerdo bien a mi mente que con ese disco en 1987 se da la oportunidad de que la banda Bostic empiece a sonar en la radio comercial en una estación que se llamaba Espacio 59. Sí, qué afortunados fuimos con esta de gran señorona y una gran comunicadora y una gran persona, Fernanda Tapia, la cual le mando un fuerte abrazo y bendiciones. Una gran emprendedora que siempre ha creído en el arte popular, por eso es una gran comunicadora y es una gran líder de opinión y respeto para Fernanda. Te amo, Fernanda. Y ella fue de... No, pues nuestra madrina, duramos un año sin pagar nada. Exacto, estuvo sonando la canción de Viajero. Sí, gracias a Dios. Por eso se hizo tan popular, porque Viajero sonaba en Espacio 59 constantemente. si hubieran sonado las demás, fuéramos internacionales, pero bueno, es otra historia. Pero entonces, ¿y cómo llegaron ahí? ¿Quién hizo el conecte? No sé, ahí llegamos ahora así que no sé quién llevaría el material a esa... Bueno, según las palabras de Charlie, Charlie lo llevó. Puede ser, pues era el manager, era el encargado, así como era su comisión, yo creo que sí puede ser. ¿Y Charlie se encargaba de todo ese tipo de cosas? Sí, sí, era su trabajo como representante y manager de la banda Boston. Y luego viene, bueno, viene el llegar a Discos y Cintas Denver que salen de Pentagrama y llegan a Denver, ¿no? a Denver andábamos tocando y el que nos buscó fue uno de los hermanos de Octavio. ¿Joel? Joel Aguilar que andaba en una combi y él ya nos conocía en las tocadas, era nuestro fan de la banda Boston y él fue el que nos contacta con Octavio y eso empezamos ahí con... Que por cierto, Discos y Cintas Denver nomás era un cuartito como de 4x4 que era donde nomás tenían los discos del 3Souls y Mai Mai y los de Mara y fuimos el tercer grupo en aparecer en la escena ahí para la compañía de Denver. ¿Y qué? Obviamente siendo el tercer grupo, bueno, fueron consentidos en la compañía. Pues los que vendíamos a manos llenas. No, y luego el guanaya fue el vendedor número uno, número estrella, Wallis empezó la estrategia de vender en los tianguis, se iba a Toluca, se iba... O sea, vendía de mano en mano. De mano en mano, se llevaba una camioneta que le proporcionaba la disquera, pero pergúntale a Octavio cuánto vendía, de ahí salió para grabar a más grupos. Sí, porque se llevaba cajas, maletas, vendiendo, claro este... Muy chambiador David, ¿no? Sí, claro, tampoco fue gratis, yo lo sé, pero bueno, pero fue una gran estrategia que en ese entonces ayudó bastante porque había efectivo y eran calientes ya que los tianguitas paguen, como veo hoy, ¿no? Sí, dando y dando. Y eran otros tipos porque todavía se vendían los cassettes, todavía se vendían los discos en los tianguitas y era buena estrategia y ya sabes que tianguitas hay muchísimos, entonces en un día se recorrían diez tianguitas que te gustan, vendían, no sé, unas 500 piezas hasta más, no sé, y después muy bien. Y ustedes fueron de las primeras bandas en llegar a una transnacional como es BMG, ¿no? Sí, ahí también tuvimos la oportunidad. Bandas del rock nacional del mal llamado urbano. Sí, y ahí, ahora sí que ahí ellos nos invitaron, fue una invitación chingona, ya no les quedamos mal porque con el disco en el camino vendimos más de 100 mil copias y o sea, ahí lo que falló fue la mala estrategia. No había buena difusión. No, y estaba a cargo el, ¿cómo se llama? El baterista de Fobia. ¿Quién sería? Humberto, ¿no? De Neón. De Neón, ¿cómo le llaman? Él tiene un nombre en el nánis. Era buena persona, buen trato, pero él tenía otra visión, quería que tocáramos la banda voz en el bulldog. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en el bulldog? Le decíamos, no, vamos a hacer una tocada aquí en el deportivo. Sí, pues oye, en el bulldog, ¿cuánto crees que podemos meter o cuánto podemos ganar? Bueno, igual hubieran podido meter mucha gente, o sea, digo, ¿quién sabe? Igual hubiera dado el trancazo, ¿no? Nosotros ahí fácilmente metíamos 5 mil personas en Tlalepantla, en esa, en cualquier lugar. Y estos eran lugares más chiquitos para ustedes, claro. y aparte, pues nosotros somos del barrio, creo que la proyección era en el radio, era en la televisión y nosotros por nuestro lado en las tocadas masivas. Oye, y hubo... Nunca hemos sido un grupo de barrio, éramos de barrio, pero cuando tocábamos versátil. Y hubo una portada polémica, ¿no? Porque salían desnudos. Es que andamos hasta el culo ese día, y pues, como ahorita, otra también, otra, ya, ya, después de dos, dígame saludos. Todavía me acuerdo que sales en la portada, este, tapándote tus partes. Si tienes que ganar de chaquetoso. ¡Ah! Otras miserias, ¿no? No, pero bien, no, sí, no, sí, no, qué tiempos, no, estábamos en una sesión de fotos, igual al calor del whiskyton, pues dice el fotógrafo, esas más son para mí, no importa, no, muchachos, ustedes no se preocupen, las que van a salir son estas. Y cuando vemos, ya habían elegido la de esta, la de los encuerados, la de que era para su, para su colección personal. Y pues, se nos hizo gracioso y pues, no, nos valió retearte y sobras y sasa. No, y estaba bien chida la portada, o sea, el disco. Fue total, la andamos pedos, se ve ahí, ¿no? La andamos a estar ahí tapando nuestras miserias, sí. Pero es uno de los mejores discos de la banda Bostic, desde mi punto de vista. En su tiempo nos criticaron, que no, que la habíamos bajado de intensidad y yo pienso que no. Bueno, la banda los criticó, ¿no? Pero para mí es uno de los mejores discos porque en el camino se llama el disco. Fíjate, los que más nos criticaron son los que menos saben porque la banda Bostic tenía un público que nosotros empezamos cuando no cobramos y tocando en los SH, en las universidades, en el poli, en los centros de adaptación, en el Torito, en el Tribilín, en varios lugares así sin cobrar nada y ese público aún lo conservamos. Hay un público que no va siempre a las tocadas pero que ahí es seguidor de la banda Bostic, ¿no? y ellos sí nos felicitaron pero los que siempre quieren las tocadas gratis, los que siempre están cagando el palo son los que dicen ¡Ay, ya mami! Soy bien fresa, esa pinche canción de déjalo hacer que no mami. Y ahora todo el mundo la canta. No, la de la diosa alcohólica, no, que ahí era, que nos veíamos más. Pues es que venían muy buenas rolas. No, la de la diosa alcohólica cuando se la escuché de Guadaña dije me daban ganas hasta llorar. Ah, yo pensé que te daban ganas hasta de chupar. Es nuestra vida, nuestra historia, de repente así se siente uno cuando uno anda de gira y hay que ir hasta el culo. Oye, y venía esa canción de reflexiones que para mí es una de las mejores canciones de la banda Bostick. Digo, tiene muchas pero para mí una de las mejores es reflexiones. ¿De quién es esa letra de reflexiones? La mayoría de los temas de las letras son de mi canal David Lerma del Guadaña. Esa también del Guadaña, sí. Yo he escrito como, tenemos más como 105 rolas, 100 y cacho, no sé cuántas, pero por ahí no pasan de 110, yo he escrito como unas 15. Y las demás son de mi canal. ¿Cuáles son tuyas? Pues son de así está bien, desenfrenada. Ah, ¿a poco así está bien? Eso es. Así está bien. El guisro del amor. Yo como, yo compongo de amor y contra de ellas, a huevo, pues yo no sacan, no soy mandil, papá. No, pues soy el líder, ¿cómo crees? Ah, eso, papi. Sí, no, todas las que son de desenfrenada. De amor y contra de ellas. A huevo, también es la de la perra callejera, la otra, aquí viene una, ¿cómo se llama esta? que se dice loco. ¿A loco al staff? Sí, a loco, a gatas. Ah. Es que ya ves cómo padece de amor, si es que hay cada chica de esas que son tremendas y sí que se imponen y los hacen andar a gatas, cabrón, bien tóxicas. Oye, ahorita me estaba acordando de que cuando yo conocía a la banda bóstica, Lalo, Aguadaña, y bueno, en aquel entonces no estaba Fernando, estaba El Pillo, por cierto. Saludos al Pillo, espero que ande por ahí. Yo decía, no, estos son bien bravos para tomar, ¿no? Pues, afortunadamente no se nos ha hecho vicio. No, no, aparte nos entendimos muy bien porque éramos igual de pedote. Fíjate, mi papá está por cumplir 92 años y todavía nos echamos un tequilita. No, está bien chido. Y todavía tiene, recuerda. Muy lúcido. Sí, muy lúcido, mi papá, mi papá es Celegrino Cruz Corona de Tincamato, Michoacán, a Huevo, pura gente cabrona. No, a mi papá lo amo, todavía bien mi papá, está chido. Mi mami se fue a los 76, le dio la diabetes y la extrañamos muchísimo. ¿Tienes más carnales? Sí, bueno, en total fuimos nueve, ya tengo tres hermanos fallecidos, cada uno seis, sí, y aquí andamos, gracias a Dios. Oye, ¿y has apoyado a, bueno, la banda Bostick en general? De mi familia sí hay músicos, pero están, por ejemplo, de este, mi hijo, Miguel Ángel Martel, don Milcastro, hijo del burrito. él aquí está conmigo desde que tiene un año, dos meses, lo amo con todo mi corazón, con mi vida, todos mis hijos los amo, no, pues sí, siempre lo más que he disfrutado ha sido de sus cagadas, bueno, de chicos y de grandes, ¿eh? Sí, pues es que luego son inquietos y cuando menos despiertas es que comen cada tres horas, cuando menos despiertas ya están por acá arriba, bueno, sí, yo como me dormía con mis hijos desde que son chiquitos que es que para cuidarlos, sí, tuve muchas situaciones como esas. Bueno, y este, él toca en su grupo que se llama Dimensio, toca música progresiva y bueno. ¿Y cantó algo en el...? Canta aquí la canción también mía que se llama SOS, SOS de amor. ¿Qué? Este es el disco en donde están haciendo pues varias colaboraciones con músicos importantes, entre ellos, bueno, pues está el doctor Shenka. Está el doctor Shenka, está este... Acelícate a tu micro. Está el doctor Shenka, está de Panteón Rococado, está Luis Álvarez de Largan, el maestro Alejandro Lora, Toñito de Lira and Roll, Gonzalo de Interpuesto, Chuchito de Tex Tex, está no, pues ahí está Niamelo de los de abajo, este, ahí son muchos, no se van a ir algunos, está también, como no tenemos a Omar de Tatuaje Vivo, tenemos al Rayo de California, puras voces bien picudas, a Tres Vallejo que también se discute, a Vampirito que también canta esa de la de, ¿cómo es la de mi padre? Ah, que es una rolota. Y se le dedicó a su papá, Vampirito, en paz descanse, no, ha sido un trabajo bien hermoso, en el cual estamos muy agradecidos con todos los participantes, en total son 20 cantantes, son 24 cantantes porque una canción, la de racismo, exactamente por el tema que habla del racismo, pues son cinco voces las que lo interpretan y es una sorpresa que les va a gustar mucho, quedó muy, muy, muy chingona. Esta es la primera parte, aquí viene... Que esto iba a ser un disco doble, pero hubo alguien que le dijo a Lalo que lo hiciera uno por uno. Mejor en dos partes, porque de por sí ya dicen, si ahí hubieran medido las 20 rolas, luego como de tantas rolas ya no le ponen atención a las demás y como todas valen la pena, pues preferimos poco a poquito. ¿Y cuándo sale el otro? Ahora, el otro, la segunda parte sale en abril, en el otro abrimos con el sexo su realidad que la canta Toñito, déjala ser que la canta Interpuesto, cuando Gonzalito, así está bien que la canta Aldo Mara, que es tuya la rola, que es mía de un servidor, suéltalo ya, que también es mía, la canta Antolín y Tres Vallejo, reflexiones de mi hermano Guadaña, de mi carnal, más vale solo que la canta Chuchito Tex, Juan Sin Miedo que la canta Richard de Balance, que canta Vinchido, y toca, y racismo que son, viene el Zapito, viene Pedro Martínez, viene también Riche Balance, viene el Perrito, no, soy bien chingona, y Mundo Sin Color que no es su favor de cantarla, Tania Melo, los de abajo, y recuerdos que la cantó Radio Calavera, y pues hay... Bueno, que es la única, la Radio Calavera es la de Hombre Enmascarado, que es donde... Que por cierto salen enmascarados, que por cierto salen enmascarados, oye, y también, bueno, después de muchos años, salió, antes que este disco, salió el Trascendencia, que es el disco que marca, pues, una grabación oficial de la banda Bóstico, otra vez. Y Dependiente también, como así, también fue la de Viajero, este disco también es Independiente, Trascendencia, el cual es, como nos cayó la pandemia, pues ya no tuvimos la posibilidad de difundirlo como... Como tenía que ser. Como tenía que ser, pero estamos en eso, y también, bueno, van a ver videos relacionados con las ruedas que vienen aquí, como la de Sicario, que es una rola muy profunda, que está muy visceral, y a ver, esperemos sus opiniones. Vienen rolas como las que siempre compone la banda, rolas de denuncia, rolas de protesta, rolas viscerales, rolas que hablan de dolores genuinos, que grabaron un video de uno, uno de estos, de este disco, que se grabó en una azotea. Ah, sí, Trascendencia, nos quedó muy chingón, y ya YouTube sí se ha reportado. Hacía nada. No, o sea, y les fue muy bien, ¿no? Sí, gracias a Dios, tuvo sensacional la idea, la producción nos quedó sensacional. ¿Quién la hizo esa producción? Conocimos unos amigos de Toluca, no recuerdo su nombre, ahorita de mi amigo Ricardo, ¿cómo se apellida? Pero él tiene un equipo de producción, creo que trabajan para la Universidad ya de Toluca, nos hizo el favor de apadrinarnos. Y quedó, quedó muy chido. Y se lo agradecemos porque no nos cobró nada. Oye, y bueno, ahorita me viene, Fete me acordé ahorita de que estuvieron en Vive Latino en dos ocasiones. Sí, afortunadamente. Bueno, la primera tuve la suerte de presentar a la banda Bostik en su primera presentación en Vive Latino, y en la segunda nos invitan, en 2014, y nos invitan a Milla Huicho a subirnos a medio toquín a dar unas palabras de la banda. Que por si eso se tardaron y por eso nos querían cobrar 100 mil barros más de tiempo. Nos tardamos, nosotros nos tardamos, ustedes se tardaron, güey. Bueno, aquí lo voy a decir, es la única banda en México que se ha puesto al tiro con el Vive Latino y se ha pasado y se ha pasado del tiempo que les marcan porque generalmente les dicen son 30 minutos, 40 minutos y nadie se pasa de ese tiempo. porque te multan, pero bueno, les agradecemos su comprensión y su cariño. ¿Y los aguantaron? Sí, sí, no, sí querían, pero se alivianaron porque sí, les mando un fuerte saludo a todos, a todos, que los bendiga. Sí, se alivianaron, creo que eran en aquel entonces, creo que 100 mil o un poquito más de multa, ni lo que nos habían pagado, pero bueno. Y ya, bueno, pero les fue muy bien. Sí, les salió la respuesta de la banda, siempre a toda madre, te digo que ese público no es de todos los domingos, es público diferente, claro que amamos nuestra banda de cada ocho días, claro que sí, de todos los barrios, pero también apoyamos bastante a la banda que no, porque no quiera, sino porque no puede, no puede asistir a las tocadas que estamos acostumbrados de cada fin de semana, porque tienen que estudiar, trabajar, pero no dejan de ser rocanroneros y rocanroneros bostinianos de Hueso Colorado, a los cuales los quiero mucho y les mando un fuerte abrazo. De hecho me acuerdo que en aquella ocasión de 2014, que en paz descanse mi querido Huicho, fue el último Vive Latino que estuvo conmigo, salud. Por Huichito. Por Huichito. Huichito. Salud, huichito. Papá, ya sabes, ahí vamos. Bueno, primero va, no, no, sabrá Dios. Llegamos al camerino porque nos mandan avisar, los busca la Bostik en el camerino. Ah, pues bueno, pues vamos al camerino y llegamos al camerino de la banda Bostik y tenían la fiestota. Estábamos cantando la canción de Smoke. Abrieron la puerta y una nube de humo. Sí, estaba ahí papá Dios con nosotros. Y estábamos cotorreando y la pasamos muy bien. O sea, son amigos de toda la vida. Hemos compartido muchas cosas, Lalo. No, sí, lo agradecemos sobre todo por ese gran apoyo, la confianza y sobre todo también las sugerencias, las recomendaciones que como tú que conoces muchos amigos, muchas personas en la industria de la música, tus observaciones, tus sugerencias son importantes para un grupo como nosotros y lo agradecemos de corral. Y que donarlo, sabes que sí. Siempre se han portado a todo dar y por eso nos siente uno cobijado, agasajado en estar siempre contigo en cualquier este, de cualquier programa que nos invites. De hecho, por eso invitamos a mi amigo Lalo porque tenía un rato que no lo veíamos y es un gusto platicar contigo algunas palabras que le quieras dedicar a la banda rock and rollera que ve estas entrevistas. Pues sí, que fumen de la medicina y que no se metan nada químico porque eso mata sus neuronas. La neta. Coman frutas y verduras. Coman frutas y verduras. Aguas con la tira. Órale. Salud. Pongas de trucha. Es Bilalo de la banda Vostig. Esto fue lo más chido de rock. ¡Gracias!